¡Vamos a eso, ¿eh? ¡Me vamos! ¡Corre, corre, Javier, corre! ¡Corre, corre, Javier, corre! ¡Corre, Javier, corre, Javier, corre! ¡Corre, corre, Javier, corre! ¡Entra! La chica no quiere su vez, ¿verdad más o no? ¿Vale? 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 No, nadie, nadie... ¡Vale! ¡Vamos, vamos, chinitos! ¡Vale! 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 ¡Vay! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Johan! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, no le ganas! ¡Vamos, A.C.! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, Johan! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Adelantado! ¡Vamos Brás! ¡Vamos Brás! ¡Vamos Brás! ¡Sigue! ¡Vamos Brás! ¡Vamos Jesús! ¡Vamos Jesús! ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Que estamos bien! ¡Vamos, Miguel! ¡Vamos! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos! ¡Molesta! ¡Neso! ¡Neso ahí! ¡Vamos, Nelson! ¡Vamos! 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 ¡Jamanados! ¡Vamos! ¡Vamos, Juan! ¡Vamos! 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 ¡Vamos Flex belt, white! ¡Vamos ahí! ¡Vamos依es all pressure! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!! ¡Abre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vuelve! ¡Vamos! 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 ¡Párense! ¡Vamos, Racing! ¡Vamos, Racing! ¡Bien! ¡Vamos, ADC! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, Johan! ¡Vamos! 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 Eso que no pase! ¡Vamos! 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 ¡No quiero sin ti! ¡Vamos! 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 ¡Vamos Jesús! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos chicos! ¡Vamos chicos! ¡Vamos ADC! ¡Vamos a presionar chicos! ¡Bien! ¡Buenas, buenas, buenas! ¡Vamos! ¡Abran los ojos! ¡Bien querido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos Rassi! ¡Vamos Rassi! ¡Vamos! 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 ¡Fuera! ¡Abre el ojo! ¡Abre el ojo! ¡Fuera!